Estos son los cabos negros ¿Cómo estarán mis hermanitos? Varios años que perdí Quedando sola mi viejita Que parecía el señor Siempre rezándole a Sarita Que me libre de todo mal Miro y beso a mi campita Que llame de su bendición Sarita, colonia Patrona del pobre No quiero más rejas No quiero más llantos Esas palmas No quiero más llantos No quiero más llantos ¿Cómo estarán mis hermanitos? Varios años que perdí Quedando sola mi viejita Que parecía el señor Siempre rezándole a Sarita Que me libre de todo mal Miro y beso a mi campita Que llame de su bendición Sarita, colonia Sarita, colonia Patrona del pobre No quiero más rejas No quiero más llantos No quiero más llantos No quiero más llantos Gracias por ver el video.